Música Pues miren aquí un video más en Finish Viking Pues miren, pues aquí traigo lo que son estas horquillas Que son dos de aire Dos de aire y pues lo que es la de muelle Porque traemos estas horquillas Miren, esto es a base de una pregunta Que habíamos hecho unos servicios De lo que era la XT, la XM Con la Keo, de unas horquillas de muelle Pero me preguntaron Oye, pues quiero hacer lo que es una mejora Lo que es un upgrade para mi bicicleta ¿Cuál me recomendarías Que no sea tan cara como la Fox Como la Rockshop, que son las más populares del mercado Que pues ya conocemos todas esas Que pues si quieres comprar una súper buena Como que tienes buen dinero Pues comprarte una Fox, una Rockshop Pues sería de lo mejor, ¿no? En top de gamas Para nuestra bicicleta Pero vamos a hablar de una media calidad Pero que son buenas De aire Porque de momento que tú tienes de muelle Hacer una de aire Pues ya está haciendo un upgrade Una mejora Sí, vamos a explicar un poquito básico Lo que es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que, para qué sirve? Miren, esto lo que nos sirve en la bicicleta Es lo que hace que dibuja el terreno Lo que son hoyos, brincos y todo eso Absorbiendo impactos Pequeños impactos Y largos impactos Según la suspensión que tú traigas ¿Sí? Eso nos permite un mejor control En el pedaleo Y nos permite una suavidad En el pedaleo, en el ride En curvas En curvas En descensos En bajadas En rincos Según el impacto que tú quieres Y nos da una comodidad Más suave ¿Y por qué tiene que ver La suspensión de muelle Y la suspensión de aire? Miren Vamos a ver lo que son estas horquillas La horquilla esta Que está compuesta Son dos sprints O dos muelles Que van en la parte laterales Internas ¿Sí? No tiene lo que es un laqueo No tiene nada Es la más básica Pero muy buena, ¿no? Son buenas para Para lo que es cross country Te aguantan muy bien Todo bien Después está Lo que es la XCM Con laqueo La XCM Trae lo que es un laqueo Y trae lo que Internamente aquí Trae lo que es Como un cilindro Lo que hace el rebote Regulación del rebote Y laqueo De izquierda en esta Tiene lo que es la El spin Igual que este ¿Sí? Un poquito diferente Nomás Un poquito mejor que esta Que me preguntaban Oye ¿La de laqueo es mejor Que la que trae los muelles? Claro que sí Sí lo es Es mejor, ¿no? Sí Por esa función que tiene Con el laqueo Y la regulación De la velocidad Que baja y sube ¿No? Que trae de este lado También sale lo que Esa es la XCM La que les digo Y también sale la XCR Ese resunto de XCR Aquí les voy a dejar las fotos XCR La XCR Es la de La que trae para muelles Igual que esta Igualita Y trae lo que es La de La de aire ¿Sí? Después cambia la calidad De esta De esta De esa que les estoy diciendo Cambia la calidad De lo que son XCR Las horquillas Regularmente Casi todas las horquillas Están hechas de Por ejemplo Estas horquillas Lo que viene siendo Magnesio, níquel A loción aluminio También ¿Sí? Y unas vienen siendo Puro magnesio Por ejemplo Magnesio, níquel Que lo hace muy pesado Y con acero También Lo que hace más pesada Con el acero ¿Sí? Que lo hace muy pesada Aparte de los muelles Y todo esto Lo que viene interno Es muy pesado ¿No? Y cuando se convierte Se convierte aire Pues le estás quitando Lo que son los muelles Y pues súper livianito Imagínate lo que pesa Lo interno De los muelles Nomás Le quitas ese peso Y pues queda súper liviano Una de la otra Pues miren Chéquense esto Cuánto pesa esta ¿No? Vamos a poner de esta forma 1800 Bueno Pesa un kilo 864 gramos ¿Se fijan ahí? A ver si alcanzan a ver ahí Un kilo 864 gramos ¿Ok? XCT Para que vean la diferencia Que hay Chéquenselo Casi 3 kilos ¿Se fijan? Casi 3 kilos Un kilo 100 gramos más O sea Esta pesa un kilo más 100 gramos Que una Epixxon ¿Se fijan la diferencia Que hay un kilo? O sea Es muchísimo un kilo La RCT Ariel La RCT Ariel Poquito más pesa Esta es una 29 Una 26 400 gramos Más que la La Epixxon ¿Sí? Pero se fijaron la diferencia Que hay una XCT Una XCT Casi 3 kilos Contra un 800 ¿Sí? Esa es una de las ventajas principales Cuando haces un upgrade Una mejora A una de aire El peso Super La diferencia Es mucha Es muy Muy notable Es que miren Cuando tú haces un ride Con lo que es una Una XCT Con puro muelle Lo que tiene Que tiene Cuando vas haciendo Dibujando el terreno Las rocas Los golpes Los hoyos Pega mucho Lo que hace La horquilla Que hace mucho El golpe Va pegando Tú lo vas escuchando Como golpea Tas, 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 tas Y eso es lo que También molesta Y aparte En el agarre Tú de los De los manubrios Sientes el golpe Más El impacto En tu cuerpo Lo sientes Tanto en la parte de atrás Como en la parte de enfrente Eso Y eso De cierta forma Es incómodo Aparte Es muy rígido Te avienta de golpe Muchas veces Cuando bajas Y subes Te avienta de golpe Para atrás Que lo que No tienes Una estabilidad De golpe De absorción De golpe Lo absorbes Pero te avienta Hacia atrás O sea Algo que Es incómodo De cierta forma Que son buenas Son buenas Sirven muy bien Sirven muy bien Para cross country Y todo esto Pero Cuando tú haces Un upgrade Lo que quieres Es mejorar Lo que es tu ride Hacer algo más suave Hacer algo un poquito Pues mejor Disfrutarlo Velocidad Todo Entonces todo Tiene que ver Hasta en agarre En las curvas En las bajadas Subidas Todo Que si tiene Tiene demasiado Que ver muchachos Y aparte Como decíamos Pues el peso Pues súper bueno Incluso miren Si se fijan La diferencia Hasta las barras Esta mide 32 milímetros De aquí Lo que es esta pieza Esta mide 28 milímetros Esto es mucho más grueso En 4 milímetros De ancho Si En el peso Pues como les digo Pues no pesa nada Otra En esta se le hace Un sac Tú le mides Un 25% Por ejemplo Esta es una All Mountain De 140 milímetros Le haces un sac De 140 De 25% Según tu peso Y lo que hace Esta horquilla Y aparte Le haces Un rebote El rebote Lo que hace Es hundirse A una velocidad Que tú quieres Lo vas poniendo Más duro Más rápido Más rápido Como tú quieras Como que quieras Que absorba Y se devuelva Lo que es la horquilla Si O rápido 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 Más lento Más suave Como tú quieras Esa es una ventaja Grandísima Porque así te ayuda A según como tú Haces el paseo Te va a ayudar Y tú vas a regularlo Y también las bajadas La subida Los brincos Que si quieres Muy rápido Que te devuelva O más lento Todo ese tipo De detalles Son muy Muy buenas Muchachos Incluso tengo un video Ahí acerca de eso Para que lo quieran ver Y por eso Tiene mucha ventaja Es muy suave Nunca te va a aventar Apenas que tú Le pongas el rebote Muy 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 rápido Para que te aviente Te puede aventar Pero de todo modo Sigue siendo suave Mucha gente se acostumbra A eso A ponerle el rebote Muy alto Y muy rápido Pero hay unos Que le ponemos Por ejemplo A tres clics Ni fuerte Ni rápido Ni lento Algo suave Y pues esa es la ventaja Muchachos Es una Las horquillas Aparte tienen un laqueo Muchas tienen un laqueo Lo laqueas Y lo puedes usar En partes que son planas Que son Para velocidad Por ejemplo Partes muy Muy largas Y de velocidad Para que no se hunda Tanto la horquilla Le pones laqueo Y a gusto Te vas también Esa otra ventaja Que tienes Que nos sirve mucho Por ejemplo En las carreras O en tramos muy largos Y todo esto O sea Las horquillas de aire Tienen demasiado Demasiado Ventajas Sobre una de muelle Que es lo que estábamos viendo Si casi todas Tienen laqueo Casi todas Tienen rebote Y pues el aire Pues esta miren No tiene Vamos a ver un poquito Esta no tiene Lo que Tiene El El Podríamos decir Como regulación De lo que es el laqueo Pero como lo vas Lo vas moviendo La horquilla Se mueve De una forma Se hunde Rápido O más lento ¿No? Se una como tú Lo vas laqueando ¿No? Y aquí el laqueo Pues ya no se mueve La vas haciendo Hacia atrás Y Y va moviéndose De una forma Menos dura Hasta que está abierto Si Esa es muy buena Ventaja También Te hace un ride Muy bueno Como si fuera Lo que es El rebote Vamos a suponer Ventaja De lo que es La Pixon La Pixon Sacó algo Muy bueno Que me gustó Mucho Como te digo Tiene pues lo que es El laqueo Le puedes conectar El laqueo Desde el Desde lo que es El manubrio Lo que es El Y de ahí Poner lo que es El laqueo Si El aire Y otra cosa Que me gusta Muchachos Esta horquilla Se le puede hacer Lo que es La Ponerle 100 milímetros 120 milímetros Y 140 milímetros O sea La La desmontas toda Y le puedes cambiar Lo que es El recorrido Esto es lo que tiene Esta horquilla Muchachos Por esta horquilla Se hizo un poquito Famosita Por eso Incluso en otro video Voy a hacer eso Voy a hacer lo que es El recorrido De esta Para que sepan Como se hace En caso que quieras Comprar una horquilla De Pixon Es muy sencillo Creo que en el otro video Lo voy a hacer Para ir Viendo un poquito De lo mismo Este ¿Cuáles son los precios? Miren Los precios que les voy a dar Son aproximados Acordémonos que Si lo vas a comprar En una tienda Pues cambia Porque pues Según el vendedor Los proveedores Que tiene el vendedor Y todo esto Por eso yo recomiendo Un poquito Que compren por internet Y de todos modos Parían los precios Pero Los precios por internet Aproximados Muchachos Muy muy cercanos Son estos Por ejemplo Miren En una horquilla Que no es Una de muelles Que no tiene laqueo Ni nada Te cuesta alrededor De 60 De 70 dólares Si hasta puede llegar A encontrar en 80 100 dólares Pero un precio regular 70 dólares Con lo que es laqueo Lo que es laqueo Y muelle Como la XM La XR Y otras más Que tiene ese resultador Te las encuentras Entre 80 Hasta 110 dólares Muy buenas también Para cross country Casi todas son Para cross country Estas Estas Porquillas Las que te encuentras Desde 80 milímetros Hasta 120 milímetros Y pues En las de aire Pues miren Esta es la ARIEL La de aire Esta es 29 Te la encuentras Pues en todas las medidas Igual que esta también 26 27.5 29 Incluso esta es 29 También Esta es 29 También Te la encuentras 26 27.5 29 De aire Y esta cuesta Como 120 dólares Es muy buena horquilla Esta muchachos Muy muy buena horquilla La 120 dólares Se me hace Muy buen precio De lo económico Pero muy bueno Y pues pasamos Con la CR Suntor La CR Suntor Esta anda entre Los 140 150 Que es el precio Que más regular Ves económico Hasta los 220 dólares En los Los Encuentras ¿No? La horquilla esta Pero también sale Pues lo que Le estamos hablando La Epixion La Radeon La Ion Y otras más Que tiene CR Suntor Que viene que pues Como lo que explicábamos Ahorita ¿No? Pues lo laqueo Y todas las características Que tiene Si es una horquilla Pues muy muy buena Que yo recomiendo Mucho Estas horquillas Pues las recomiendo Ampliamente Muchachos Y pues esos son Los precios Miren No voy a hablar Acerca de lo que es Horquillas de Freeride Ni downhill Ni enduro Pero tú las puedes Encontrar En internet De CR Suntor Incluso tiene Muy buenos precios También en esas horquillas Y muy buena calidad Están hechas Específicamente Con 160 160 160 Milímetros 180 200 milímetros Para la Downhill Y todo esto Y pues se las recomiendo También para que las busquen Los que hacen Freeride Enduro Y downhill También Pero estas pues Como les digo Vimos aquí Para Cross Country Y All Mountains No más ¿Si? Y esos son los precios Aproximados Muchachos Pues miren Espero les haya gustado El video Si te gustó Pues dale like Y pues nos vemos En el siguiente video Muchachos Gracias